Es muy probable que pasemos una buena temporada sin una inundación, como tal. Las zonas se van a encharcar, eso va a seguir sucediendo. O le valga a ser el lón, el puente, el carlos de las artes, los pendientes, camelinas, se van a seguir encharcando. Pero la gente, por cuestiones personales o por lo que quieran, les llaman inundaciones. Una inundación es cuando, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, es una oficina internacional, cuando interrumpen los servicios por más de 24 horas. Y solo en la contingencia de más o menos interrumpidos 24 horas. En todas las demás contingencias que hemos tenido, hemos rescatado la ciudad en una, en dos o en tres horas. Y eso a mí me hace así muy, muy importante marcarlo a uno. O se sabe, ¿no? ¿Verdes dicen que no son inundaciones, que son encharcamientos? ¿Ustedes qué opinan? No, hombre. Allá en aquella calle les llega aquí el agua. Yo digo que sí son inundaciones, encharcamientos, que nada más encharcar el agua aquí en la calle, que no se nos metieran las casas, entonces sí serían encharcamientos, pero ya eso de que allá en la otra calle sí pues les llega bien arriba el agua. ¿Ya tienen costales listos? Ajá, eso me los dieron la encargada del orden para tenerlos ya listos aquí. ¿Crees que con eso ya se... No, no es la solución. No. ¿Cuándo? Ahí sale el agua de los drenajes. No es tanto la canja como los drenajes. ¿No nos da miedo? Sí nos da miedo. No lo aguantamos. Pero nos aguantamos. Pues mira, esto tenemos el problema, el pendiente de que ya vienen todas las aguas, las inundaciones, lo que más que nada que nos preocupa mucho porque no nos han venido a la limpieza. Lo que es tragarse ahí para que un poco pues se despoñe el agua, porque ahorita con eso se atora. Ya cuando un bultito de costales nos dicen a nosotros, quieren esto, tapar el agujero ahí, lo perjudicial, dicen no, eso no, lo que queremos es solucionar. A veces las autoridades dicen que no son inundaciones, que son encharcamientos. ¿Has escuchado que dicen eso? Sí. ¿Qué piensa usted? Lo que pasa que este, pues es una inundación fuerte porque estamos a orillas del río, el río se llena totalmente de agua, por eso se sale el agua para acá. ¡Gracias!